Uy, uy Bien Chele, así se hace Chele Calma, la meta, la meta, calma Uy, bien Chele Así se hace Miren chicos, esto está calientísimo Yo sé que ustedes ahorita están Vamos, vamos Uy, cuela Bien Doc Pai, ya sirve de portero Vamos, vamos gente Ay, mucho se tardó Chele Mucho se tardó Por eso le pitó, porque entretiene mucho Ay Dios Vamos, vamos Uy, bien Chele, así se hace Chele Así se hace Vamos, vamos, vamos Rápido Rápido Al Chele lo voltearon A ver Vamos, vamos Uy, uy, uy Diablo, qué hiciste pues Diablo, qué hiciste pues Diablo, qué hiciste pues Uy, eso cama, corre de último Qué pasa con el número 11 Qué pasa el número 11 Ay Dios Ay Dios, cama, qué pasó pues cama Qué pasa con el número 11 pues Qué pasa pues cama Cama, esto no es el amarillo No, amarillo no tiene Uy Ya dormí y ya no agarra Norma Vaya Vaya Fuera Uy, uy, uy Mico, mico Ay Dios Ay tan linda Vamos, vamos Rápido Hombre Chele Tíralo Rápido Hombre Es que mucho le entretiene Chele Uy, uy, uy Cama, sea más rápido Para allá Vamos, vamos Uy Vamos Eso, tírala, tírala, tírala Vamos Checollo Tírala Uy, esto ya se prendió Cama La pila Ponga el corra más rápido Cama Ya no puede No, es que no es de veteran Es cierto Ahorita acá se van los veteranos Andan Es cierto Pero ya le van a meter También a Pey Uy Manos Ay Dios Mosa, mosa ahí Vamos, chicos ¿Quién le va a pegar? No No Amiga de lo que te estás perdiendo No No Camarón, llamé Chabungón Sí, desde allá lo estoy viendo Vamos Así que vamos 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 Bien Bien Uy Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso, eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no ¿Por qué te viste así? ¿Estás preocupada? ¿Por qué me van a retirar? ¿O la vos tenía que ir aquí? Yo creo No, no sé Vos quédate aquí No me voy a salir Vos quédate aquí No, aquí quédate Aquí quédate Pero aquí quédate No te vayas Veníte, hombre, para acá No, veníte para acá Que me pica la nalga Por eso yo estoy aquí Vamos, vamos Amiga Yo tengo miedo y un pelotas Tocando a la pelota Sí, es bueno Bien choca, lo veo Vamos, cama Toca la pelota por tercera vez Vamos, bien choca, lo veo Eléctrico, veo como recibe La pastillita es La pastillita Sí, es cierto Ah, pues todas las veces Le vamos a saltar tres pastillas, oiga Cierto Vamos, vamos Juegue, juegue A mí el árbitro me dijo Que solamente tres segundos Tenía que estar aquí Tres segundos ¿Por qué? Voy a pasar a los cuatro Ah Decaí Uy Si tiene que saltar uno de los hermanos Escuela Vamos Vamos Vamos, zorrito Vaya Uy Bien, Chele Pongan las pilas, Chele Uy ¿Qué pasó ahí? Mucho de revuelta No, satanás Vamos Vamos Ay, Dios Chocoyo Chocoyo ¿Qué pasó ahí? A ti a ver A ti a ver, a ti a Julia A ver A ti a Julia A ti a Julia A ti a ver A ti a Julia A ver Buzo ahí, buzo ahí No, 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 no Cama, el golazo pues Cama ¿Qué pasó el gol, pues? ¿Qué pasó el golazo pues, Cama? ¡Uy! ¡Denle! ¡Vamos, camas! ¡Parque, marque! ¡No tengas miedo a marcar, Don Johnny! ¡Bien, Ale! ¡Bien, Ale! ¡Huela! ¡Es que Mico tiró uno! ¡Es que Mico tira uno! ¡¿Qué?! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Uh! ¡Está controlado! ¡Jabay, de cuándo está controlado! ¡¿Qué pasó, pues, camas?! ¡Eso, Choco! ¡Ya está roto, Choco! ¡Tranquilo! ¡Pida el cambio, muchachos! ¡Pida el cambio! ¡Vámonos, Johnny! ¡Vamos! ¡Pida el cambio! ¡Váyanse para hacerte la meta! ¡Vámonos, Miguel! ¡Es que a mí me da miedo! ¡Y por qué te va a dar miedo! ¡Me da miedo! ¡Mira, sí! ¡No sé por qué me da miedo! ¡Ah! ¡Inmedio, inmedio, inmedio, inmedio! ¡Vámonos, Julio! ¡Vámonos, Julio! ¡Vámonos, Julio! ¡Vámonos, Julio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bueno, por lo menos, le pegó! ¡Por lo menos, le pegó! ¡Casi metí a cinco goles, no yo! ¡Ah, no, no vi! ¡Por lo menos, le pegó! ¡Sí, tú mentiras! ¡Vámonos, Julio! ¡Por qué no la vimos que ni la tocaba! ¡Nada! ¿Una vez la tocó, Luis? ¡Sí, es que cinco goles, ¿no? ¡Uuuu! ¡Vámonos, ya le bajaron! ¡Vaya, ve! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Ah, no le dolen a la Yanira! ¡Sí, no le dolen! ¡Sí, no le dolen a los pedrados! ¡No le dolen a los pedrados! ¡No le dolen a los pedrados! ¡No le dolen a los pedrados! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, jueguen, jueguen! ¡Uy! ¡Mirame! ¡Sí, te de! ¡Uy! ¡Cuidado! ¿Cómo se llama este que anda con chingas o el de camisa roja? ¡Osvaldo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, diablo! ¿Dónde estabas? ¡Julio! ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, va, Demi! ¡Ay, va, Demi! ¡Ay, va, Demi! ¡Por todo! ¡Se la quita conmigo! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Julio! ¡Julio! ¡Marque yendo! ¡Marque yendo! ¡Marque yendo! ¡Ovaldo! ¡Aumenta el sueldo! ¡Te deja ganar, dicen! ¡Ja, ja, ja! ¡Quinto! ¡Vamos, Julio! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Fuela! 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 ¡Julian! ¡No te le despegues el rojo! ¡Sí! ¡No te le despegues el rojo, Julio! ¡El rojo! ¡Te dieron marcado, Julio! ¡Tiro de esquina! ¡Tiro de esquina! ¡Me está diciendo porque es versión tuya, moreno, fíjate! ¡No ofendas, dormito, por favor! ¡Es versión tuya, todos los mates! ¡No ofendas, por favor! ¡No ofendas! ¡Al contrario, a él nos ofenden! ¡Vamos con los leones, Cruz! ¡Ahí va, Cruzito! ¡Eso, Cruzito! ¡Eso, Cruzito! ¡Vas a echar un gol, va! ¡Va, me llega, me llega, me llega! ¡Sí, me llega! ¡Diablo! ¡Cono salga! ¡Vamos, vamos! ¡Diablo, a la vez! ¡Eso! ¡Yo! ¡Yo le voy a la flor! ¡Diablo, a la vez! ¡Sí, me llega, me llega, me llega! ¡Jueguen, jueguen! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Dale, ponme a ver! ¡Vamos! ¡Ey, dale, no dé el balón! ¡Vamos! ¡Eso, Alejandro! ¡Uy! ¡Chinga, la pelota va adentro! ¡Uy! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vaya, me! ¡Jueguen! ¡Vamos, Cruz! ¡Vamos, Cruz! ¡Vamos, Cruz! ¡Uuuu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Jueguen, juen, juen! ¡Ajá, jueguen! ¡Ajá, jueguen! ¡Ajá, jueguen! ¡Ajá, jueguen! ¡Ajá, jueguen! ¡Ajá, jueguen! ¡Ajá, jueguen!